El día de ayer se realizó este segundo adoptón aquí en el municipio de Silao, con resultados alentadores. Ayer domingo, autoridades municipales a través del Centro de Control y Asistencia Animal realizaron con gran éxito el segundo adoptón 2023 en la explanada del Mercado Victoria. Allí estuvo la encargada despacho de esa dependencia, Eva Cecilia Bonilla Tapia, quien habló de la importancia que tiene este tipo de eventos en beneficio de las mascotas. Las actividades se llevaron a cabo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, llevando al proceso de adopción a 10 perritos en buen estado de salud de diferentes tamaños y edades. La funcionaria dijo, este es el segundo adoptón del año, lo que queremos es fomentar la adopción y no la compra, por eso seguiremos invitando a que asistan y conozcan a los perritos en este tipo de actividades, ya que ellos buscan una familia y un hogar. Bonilla Tapia mencionó que las mascotas ya están esterilizadas y desparasitadas. Para los trámites de la adopción, el interesado debe presentar copia de la credencial de elector, de comprobante de domicilio, un collar y una correa. Bueno, pues usted ya escuchó, efectivamente, ahí está la invitación por parte de la autoridad municipal, ellos reciben frecuentemente animalitos o encuentran pues estas mascotitas en situación de calle, los llevan, los atienden, los esterilizan, los protegen, le dan su alimento, sus medicamentos, y bueno, luego los ponen precisamente para este tema, que las familias, aquellos que les gusta pues tener alguna mascotita, así lo hagan y que no compre, muchas veces a lo mejor resulta complicado y ahí está pues esta parte. Además, si usted en el transcurso de las semanas próximas desea tener alguna mascotita y no pudo obtenerlo el día de ayer, acuda, acuda ahí al centro de atención animal aquí en el municipio, ellos le habrán de ayudar. Gracias.